Ya estamos de regreso en 100 latinos, dijeron. Recuerden que Osva está en la cabina del silencio. Emi, ¿estás listo para el dinero rápido? O como decimos en Múnich, Alemania, Schnellsgetch. Ándale, para eso estoy completamente listo. Ya estamos listísimos. Recuerda que tienes 20 segundos en el reloj. Le preguntamos a 100 latinos. Buscamos las respuestas más populares. Si te trabas con una, ¿me dices? Paso. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Ok, bien. Ok, tu tiempo corre cuando yo termino la primera pregunta. Va, vamos. ¿Hora en la que cierra un mall o centro comercial? 9 de la noche. ¿Verdura que comes cuando estás a dieta? Jamaica. ¿Qué tienes que llevar cuando vas de camping? Un sleeping bag. ¿Palabra o frase que escribes al final de un mail? Saludos. Si fueras un billete, ¿de qué país latino serías? México. Eso, muy bien. ¡Amor! ¡Vamos, familia! Muy bien. Estuvo muy bien. Vamos a ver qué tal te fue. Yo las veo bastante bien. Preguntamos a 100 latinos. Hora en la que cierra un mall o centro comercial. Tú dijiste... 9 pm. ¿Qué dice la encuesta? 31 puntos. Muy bien. Bien. Muy bien, muy bien. Verdura que comes cuando estás a dieta. Tú dijiste... Jamaica. Vamos a ver qué dice la encuesta. Cero. Raro, ¿eh? Porque, digo, yo no sabría decirte nunca he estado a dieta, la verdad. No, es que ese es el problema. Yo tampoco. ¿Qué tienes...? Exactamente. Ahí está el detalle. ¿Qué tienes que llevar cuando vas de camping? Usted ha dicho... Sleeping bag. La encuesta dice... 9. No vas mal. Van 40. No va mal, no va mal. Acuérdense que tenemos que llegar a 200 puntos. 200. Palabra o frase que escribes al final de un mail. Tú dijiste... Saludos. Saludines. Muy bien. La encuesta dice... 5. Bien. 5. Muy bien, muy bien. Si fueras un billete, ¿de qué país latino serías? Tú dijiste... México. México. Muy bien. La encuesta dice... 39 puntos. Muy bien, nada mal. Pásale de este lado, Emi. Muy bien. Vamos a recibir a Osva. Dale, Osva, dale. Ya tapamos las respuestas del tablero. Osva hizo 84, Emi. Faltan solo 116. Sí, se puede. Por favor, concéntrate. Tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las respuestas más populares. Si te trabas con una, ¿me dices...? Paso. Paso. Si me repites una, vas a escuchar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si hay tiempo, volvemos al final. 25 segundos al reloj. Corre tiempo cuando yo termino la primera pregunta. ¿Qué es hora en la que cierra un mall o centro comercial? Ocho de la noche. ¿Verdura que comes cuando estás a dieta? Papa. ¿Qué tienes que llevar cuando vas de camping? Casa de campaña. Palabra o frase que escribes al final de un mail. Saludos. Otra. Gracias. Si fueras un billete, ¿de qué país latino serías? México. Otra. Colombia. Muy bien. Ay, Dios mío, vente para acá. Sí se puede, sí se puede, Osva. Sí se puede. Hora en la que cierra un mall o centro comercial. Tú dijiste... 9 PM que nos habían dado. Era la número 1. Ok. La encuesta dice... 18. Muy bien. Son buenos, son buenos. Verdura que comes cuando estás a dieta. Tú dijiste... Papa. Y allá dijeron Jamaica. La encuesta dice... En nuestra vida hemos estado a dieta. Raro. En nuestra vida hemos estado a dieta. Me cae. Lechuga. Lechuga era la respuesta principal. Calga, lechuga. Verdura que dice... ¿Qué tienes que llevar cuando vas de camping? Tú dijiste... Casa de campaña. Si no, no es camping. ¿Qué crees? Respuesta número 1. Ay, Dios mío, sí se puede, sí se puede. Falta 98. La encuesta dice... 32. Muy bien, muy bien. Palabra o frase que escribes al final de un mail. Tú nos has dicho, Osva. Gracias, tío. Gracias. Qué amable. La encuesta dice... 20. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bien. Bien. Adiós. Era la primera respuesta. Si fueras un billete, ¿de qué país latino serías? Tú nos dijiste... Creo. Claro que sí, pero antes de saber cuándo dice la encuesta, que venga toda la familia para acá. Véngase para acá. Que si se puede, estamos... Acá atrás de mí, acá atrás de mí, acá atrás de mí. Estamos a 46 puntos. Vamos, vamos, vamos. Ayúdenme a cantar. La encuesta dice... 1, 2, 3. La encuesta dice... 10. 10. México era la respuesta número uno que ya nos había dado Emi. Hazte para acá que me estás tapando la cámara. Pero tienen otra oportunidad de seguir concursando. Esto en el siguiente 100 latinos dijeron. Bien, bien, estoy bien. Gracias. 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 Gracias.